Pero pues ya está ya regresamos con la güera Ya regresamos ahorita para Oscar y toda la raza Güera, vamos a entrar en detalle mi amor Venga aquí ¿Cómo ves tú ahora que estás siendo como quien dice La bandera de la mujer mexicana? Tú estás siendo ahorita la mujer que le está llevando la música ranchera Y como dices tú, nosotros también brindamos, peleamos, rasguñamos Y peleamos por nuestro hombre, nos vamos de parranda Y le llevamos a Renata Y nos dejan a los niños, como no, claro que sí ¿Tú cómo ves a la mujer mexicana ahorita? Este, yo creo que la mujer mexicana es una mujer muy sufrida y muy abnegada Pero también son rebeldes y valientes, ¿no? Y ha tomado mucha fuerza en muchos aspectos de la vida la mujer Aparte, nosotras somos maravillosas porque traemos a los seres a este mundo, ¿no? Bueno Nos ha hecho maravillosos, Dios nos ha hecho maravillosos Lo único que nos falta es que nos quieran mucho Nos valoren, nos cuidan, nos protejan Ok Bueno, esas son las etapas por las que la mujer pasa, ¿no? La mujer pasa de repente de ser joven para ser reventada, si tú quieres, entre comillas En el buen sentido de la palabra Pasa de ser novia para estar tranquilamente con su novio Pasa a ser esposa, luego a ser madre Son varias etapas de la mujer que pasa por la vida Y Alicia Villarreal, ¿en qué etapa está ahorita la mujer? Uy, qué difícil Quiero que me digas que en qué etapa está Alicia Villarreal, ahorita que la mujer Pues en una etapa de... Ahora sí, de... Muy tranquila Donde valoro muchas cosas, muchos aspectos de la vida Yo sé que lo más importante para cualquier persona debe ser Dios Y Dios nos ofrece todo esto maravilloso Y yo tengo un público maravilloso Una familia maravillosa Un mariachi rebelde, pero maravilloso ¡Olé! Y este, un equipo de trabajo, mucha gente que está alrededor de uno Y yo creo que es un momento muy importante para dar amor Y lo quieres demostrar con la música, ¿verdad? Así es Para enseñar a la gente cómo está la onda ¿Y qué te gustaría decirle, por ejemplo, a la mujer mexicana Que, por ejemplo, no ha encontrado un sueño No ha hecho un sueño en realidad Tú ahorita tienes tu sueño en realidad Que soy lo prohibido Y a la mujer que no ha logrado hacer ese sueño en realidad ¿Qué te gustaría decirle a esa raza? Bueno, a veces hay que ser muy tenaz Hay que echarle muchas ganas Pero hay que estar muy decidido de lo que uno quiere ser, ¿no? Y de lo que uno quiere dar y ofrecer A veces, este, no nos dejan volar Ok Pero hay que tratar de soñar siempre Pero, y hacer lo posible por alcanzar ese sueño Perfecto Pues como dijo la, como dijo la mujer rebelde Como dijo Alicia Villarreal ¿Sabes qué, chiquito? Te quedó grande la yegua ¡Ándale! ¡Adiéntese a la mija! Aquí está Alicia Villarreal El día de hoy presentando su material con Ranchero Por su material con música de mariachi exclusiva En Capital Grupera ¡Fuera! ¡Arránquese, mija! Ya no pienso mantener Este cariño Este cariño El gran me parto el alma Que da la vida de placer Y yo en este pelo Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Porque soy lo que soy Te vas de mi lado Y lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Que te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo a veces Siéntame dispuesta A dar y sé en mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo Y lo que merece Y póngase a trabajar mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valore Que no fijas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Soy más rico Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlo Y hasta tengo tiempos de vida Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo a veces Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Es que tu grande la llevo Te quedó grande la llevo Y a mí Y a mí me faltó jinete Que una mujer como yo Pero otra mujer como yo Resust�o a hacer Solo a la mujer como yo Y a las mujeres como yo